El director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, anunció el cartel de los vándalos responsables de los hechos de alteración del orden público ayer en la capital de la República. Hasta el momento son 48 personas por quienes se ofrece una recompensa hasta de 5 millones de pesos. Estos, según la policía, son los primeros responsables de causar desmanes y alteración del orden público en diferentes sectores de Bogotá. Va a tener una recompensa mínimo de 100 mil y hasta de 5 millones de pesos por esta información de identificación. En total son 48 personas, entre ellas dos mujeres que quedaron registradas en video en momentos en que protagonizaban las alteraciones de orden público. Estas personas podrían enfrentar cargos por concierto para delinquir, daño en bien ajeno, perturbación y violencia contra servidor público. Hemos evidenciado igualmente una serie de amenazas a establecimientos de comercio, a estaciones de servicio, a empresas de transporte, en fin, a ciudadanos para que dejen de cumplir su labor habitual. A través de la cuenta de correo fuentesmevoc.com, las personas podrán enviar información que permitan dar con el paradero de estas personas. También habrá recompensa por quienes amenazan por no salir a protestar. Para ellos existe una recompensa hasta de 10 millones de pesos. El general Palomino anunció que si investiga se hacen parte de grupos insurgentes. En total fueron 129 policías heridos, 92 en Bogotá, 22 en Cundinamarca, 6 en Tolima, 6 en Barbosa, 2 en Cauca y 1 en el departamento del Valle del Cauca.